Buenas tardes jóvenes, vamos a empezar el día de hoy nuestra sesión de aprendizaje referente a lo que es la Iglesia Nuevo Pueblo de Dios, ya, vamos a avanzar hijos porque el tiempo es muy, muy corto, ya, estamos ahorita teniendo la sesión apenas solamente de 18 minutos, ya, ya, entonces vamos a avanzar y espero que realmente, si no se entienden unas cositas, ustedes entienden para consultar lo que es en sus redes sociales, ya, no es más adelante también, para que pase todo esto también podemos reforzar todavía estas cosas, ya, también seguimos con la Iglesia, ese se va a hacer el último tema sobre la Iglesia, porque principalmente lo que es la currícula para tercero, es, tercero y cuarto es hablar de la Iglesia, pero en quinto se habla también sobre la doctrina social de la Iglesia, entonces son casi más de cuatro o cinco temas, ya hemos empezado ya, empezamos con la Iglesia en los inicios, la edad moderna, contemporánea, ya, hasta nuestros tiempos, ahora vamos a ver lo que es la Iglesia Nuevo Pueblo de Dios y su organización y jerarquía, esto es el mismo día, todos los ventas de la Iglesia directamente lo que estamos hablando, ya, vamos entonces a avanzar, el primer punto dice la Iglesia como Pueblo de Dios, y cuando hablamos de la Iglesia como Pueblo de Dios, dice, Jesucristo no quiso, como se dice, quedarse de una manera visible en la tierra, cierto, eligió un medio de transmitir su mensaje a todos los hombres hasta la consumación de los hijos, el medio establecido por el Papa, por él, para la salvación de la Iglesia, fue, ¿no?, de que realmente les da las últimas instrucciones de Jesús, ¿no?, las instrucciones de Jesús a los apóstoles, y eso lo vemos en el último capítulo y en los versículos de Mateo, ¿qué dice?, en el versículo 19 y 20, vaya, pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo, y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, con estas palabras, Jesús realmente, como se dice, nos habla del nuevo Pueblo de Dios, porque realmente Él se vaya dejando este mundo eternal, y nos deja los apóstoles como sucesores de Él, ¿no?, entonces, como las palabras anteriores que hemos leído, acabamos de leer, Jesucristo Dios dice a su Espíritu Santo, un triple poder, ¿cuál es el poder?, el poder de enseñar, cuando dice, ¿no?, y enseñar, ¿no?, el poder de santificar, cuando dice, el poder de santificar, que lo va a ser santo, ¿no?, bautícelo, y si a los de sin bautismo ya somos, pues, de la iglesia, ya es el bautizado, somos, ya parte del camino a la santidad, y el poder de gobernar y dictar leyes, ¿no?, cuando dice, ¿no?, enseñenles a cumplir todo lo que yo les encomendar, ¿no?, y son el triple poder que Jesús les da a sus apóstoles, cuando realmente ellos van a empezar, van a continuar la misión de Jesús, ¿ya?, el poder de Jesús, y agrega a Jesucristo, y agrega, dice, yo estaré con ustedes, al final no, como dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la historia, ¿no?, como estas palabras se prometen a sus apóstoles la infalibilidad y perpetuidad hasta el fin de los tiempos, son apóstoles, y ahí les dice, ¿no?, que él no los va a dejar solos, no los va a dejar solos, no van a estar solos, sino van a tener una fuerza que, ¿eh?, después de que Jesús se hicieron, que nos mandan la fuerza del Espíritu Santo, ¿hasta ahí estamos bien?, muy bien, punto dos, dice, la iglesia sacramento universal, cuando hablamos de sacramento universal de salvación, cuando hablamos de la iglesia sacramento universal de salvación, ¿qué quiere decir?, dice, Cristo instituyó la iglesia como instrumento de salvación, acción en el que se realiza, se realiza mediante los sacramentos, ¿no?, mediante los sacramentos, principalmente el sacramento del bautismo, ¿no?, mediante los sacramentos, y por su testimonio de fe, ¿no?, testimonio de fe, ¿no?, por medio de la iglesia, Cristo dice, se manifiesta el amor de Dios a los hombres y quiere que todos formemos un pueblo único, ¿no?, un pueblo único, el pueblo de Dios, ¿no?, cuerpo de Cristo, ¿ya?, cuerpo de Cristo, templo vivo y único del Espíritu Santo, o sea, existe un pasaje de la Biblia que dice, ¿no?, nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, podemos, como se manchar, ¿no?, podemos, como si es, estar perjudicando nuestro cuerpo, ¿no?, por eso es, cuando tú haces cosas con tu cuerpo, estamos incumpliendo la ley de lo que dice Cristo, ¿no?, que somos del cuerpo del Espíritu Santo, ¿no?, entonces, eso es cuando hablamos de la iglesia universal, ¿no?, de la iglesia universal, estamos hablando de todo el universo, ¿no?, que todos están llamados a salvarse, ¿no?, a la salvación, ¿ya?, pasamos al punto 3, ¿ya?, punto 3, en el punto 3, ¿qué nos dice?, la iglesia dice cuerpo místico de Cristo, místico, ¿qué quiere decir la palabra místico?, que realmente es una palabra que no se puede, como se dice, definir en sí, porque es algo divino, ¿no?, es algo divino, ¿qué dice la iglesia como cuerpo místico de Cristo?, por el bautismo nos configuramos con Cristo, ¿por qué?, porque todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, ¿no?, hemos sido bautizados para formar un solo Espíritu y un solo cuerpo, ¿ya?, segundo, Cristo dice es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿se acuerdan del ejemplito que siempre es así?, ¿eh?, ¿eh?, puede andar la cabeza sin el cuerpo, puede el cuerpo andar sin cabeza, entonces, los dos tienen que estar unidos, ¿no?, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿no?, entonces, es el primero en todo, principalmente en la iglesia, cuyo medio, cuyo medio extiende sufriendo sobre todas las cosas, ¿no?, sobre todo las cosas, ¿ya?, en el punto 3, como todos los miembros del cuerpo humano, aunque sean muchos, constituyen ese un cuerpo, ¿no?, así los fieles de Cristo, constituyen un cuerpo de Cristo, donde hay una variedad de miembros y funciones, pero los une un mismo Espíritu, que distribuye sus diversos dones para la iglesia según sus riquezas y la diversidad de la iglesia, entonces, cuando hablamos de los miembros del cuerpo, es igual, ¿no?, realmente en la iglesia de Cristo, hay estos miembros que son quienes los apóstoles que van a seguir preditando, ¿no?, entonces, si hablamos nosotros de nuestro cuerpo, entonces, nuestro cuerpo está pues ligado a todos los miembros, no podemos decirte que la mano se va por su lado, el pie se va por su lado, la cabeza, no, entonces, todos están ligados, ¿acaso tú puedes decir de la mano?, ¿realmente no te necesito?, pues bien, ¿no te necesito?, ojo, no te bien, todos están ligados, porque nuestro cuerpo humano es como una máquina, si algo se para o se malobra, ya no vamos a producir igual, ¿no?, entonces, eso es cuando se diga Jesús, que también el cuerpo místico de Cristo es eso, ¿no?, sagrado, indispensable para todo, ¿no?, entonces, en el punto 4, vamos a ver las características de la iglesia, de la iglesia, en el punto 4, ¿ya?, una primera característica de la iglesia que la iglesia dice es una, es una, ¿ya?, la iglesia es una, la iglesia de Cristo es una, ¿por qué?, porque tiene, dice, un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo dedicado por el solo, el Espíritu Santo, es obvio, ¿no?, uno, cuando uno es de uno, que la iglesia es una, y en un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, y no forma, y no forma más que un solo cuerpo dedicado por el Espíritu, entonces, ahí está, la tercera persona, el Espíritu, entonces, el segundo, la iglesia es santa, ¿cuándo decimos que la iglesia, la segunda característica es la iglesia es santa?, dice, por su fundador, ¿no?, por su fundador, ¿quién es su fundador?, es Dios, ¿no?, su fundador es Dios, ¿no?, Cristo, dice, se entregó por ella para santificarla, y el Espíritu santo la vivifica y la santifica, es también, dice, santa, por la santidad de sus niemos, realicidades de sus santos, y en todos los bautizados, ¿no?, entonces, cuando hablamos de los santos, pues, está refiriendo a todas las personas que realmente se han santificado, ¿no?, sea religiosos, papas, ¿no?, en ese sentido, y se han llegado a la santidad, ¿por medio de qué?, de sus milagros, y también, ¿qué dice?, ¿no?, de que realmente, en el fondo, a todos los bautizados, a nosotros también, Cristo, Cristo, Cristo nos invita que también podemos ser santos, llegan a ser santos, ¿no?, entonces, ¿cuál es que dice la plaga de pasajeros de llegar a la santidad?, cumplir solamente los mandamientos, ¿ya?, ¿listo?, hasta allá estamos, ¿no?, la primera pasajeros, una, y la segunda, santa, porque su santa es Dios, católica, vamos a hablar de la tercera característica, la palabra católica, ¿qué significa?, dice, significa, universal, ¿no?, universal, universal, es católica, te dice, porque el designio salvador de Dios Padre es universal, porque está dirigida a todos sus, a todos sus miembros sin distinción, ojo aquí, de raza, cultura, nivel social, o nación, o sea, la iglesia es para todos, ¿no?, para todos, sin distinción de raza, ¿no?, nivel social, cultural, o nación, ¿listo?, muy bien, apostólica, ¿cuándo hablamos de que es apostólica?, apostólica dice la iglesia, es porque fue edificada por Cristo, ¿no?, por Cristo, ¿sobre el fundamento de quién?, de sus apóstoles, ¿no?, sobre el fundamento de sus apóstoles, ¿no?, sobre el fundamento de sus apóstoles, Cristo, como se dice, inventa para la iglesia, ¿no?, entonces, sobre sus apóstoles, testigos escogidos y enviados en una misión, por el mismo Jesús, por el mismo Jesús, ¿no?, la iglesia dice Juan y transmite la buena novia de Jesús, comunicada por los apóstoles, con la ayuda, ¿de quién?, del Espíritu Santo, claro, ¿no?, cuando Jesús deja este mundo terrenal, prácticamente, pues, ¿cuál es?, ¿qué nos deja?, ¿no?, ¿qué le deja a los apóstoles?, la fuerza del Espíritu Santo, ¿no?, la tercera persona, la Santísima Signal, ¿no?, entonces, ya, hasta ahí, ya, es apostólica, entonces, la iglesia, en conclusión, la iglesia tendría que ser una, santa, católica y apostólica, pero ahora dice que la iglesia solamente es una, santa y católica, ¿no?, no es apostólica, ¿no?, es apostólica, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, una, santa, católica y apostólica, muy bien, pasemos al punto 5, ya, punto 5, como en esta primera parte que vamos a trabajar, es el punto 5, ya, por eso que vamos a trabajar la segunda parte, ¿cuál va a ser la participación de cada uno de nosotros?, por eso dice participación que está en el universo, ¿no?, dice que es difundir, primera característica que nos pide, primera exigencia que nos pide la iglesia, es de que, que debemos difundir a todo el mundo, dice el mensaje de salvación, el mensaje de salvación, Cristo dice, quiere que todas las personas conozcan a Dios y su mensaje de amor, ¿cuál va a ser nuestro compromiso?, difundir, ¿cuál va a ser nuestra participación?, difundir a todo el mundo el mensaje de salvación, ¿qué quiere Cristo?, que conozca a Dios y su mensaje de amor, esa va a ser nuestra tarea, nuestro compromiso, según, la transmisión, que no tenemos que hacer, de llevar la transmisión de la buena nueva, ¿cuál es la buena nueva?, ok, la palabra de Dios, ¿no?, la buena nueva palabra de Dios, ¿no?, tiene relaciones, dice, con las necesidades y aspiraciones de todos los hombres, por lo tanto, debemos evangelizar, debemos evangelizar con nuestra arma, debemos evangelizar, es nuestra tarea, nuestro compromiso, debemos evangelizar, ¿ya?, y por último dice, es un llamado a la conversión, estamos llamados a convertirnos, a cambiar de vida, cambiar de actitud, de manera que exprese con sus actitudes y compromiso, la transformación de la realidad por las exigencias del amor cristiano, ¿qué quiere decir?, tenemos que cambiar nuestras actitudes de egoísmo, de indiferencia, y formar una sola familia, ¿no?, formar una familia en comunión, ayudarnos, ¿no?, entre todos, así como estamos pasando estos tiempos difíciles con esta pandemia, muchas personas se han solidarizado con las que realmente están en necesidad, ¿no?, entonces, esa es la verdadera familia, así, aquí estamos platicando, sí, ya la verdadera familia de Jesús, lo que Jesús está pidiendo, ¿no?, la solidaridad, ¿no?, el apoyo entre todos, ¿ya?, entonces dijo, ¿no?, que dice difundir, ¿no?, por todo el mundo el mensaje, transmitir la buena nueva atención y el compromiso de solidarizarnos entre todos los hermanos de la familia, ¿ya?, este sería el punto, punto 5, donde también que estamos terminando, ¿ya?, por eso terminamos, hijos, el tema del día de hoy, ¿ya?, antes de terminar, ¿qué estamos celebrando el día de hoy?, el día, ¿qué fiesta se celebra?, ¿qué estamos celebrando, no?, el día 16 de julio, la Virgen del Carmen, la Virgencita del Carmen, como ha llamado, como dice la Iglesia, ¿no?, la Virgen del Monte Carmelo, ¿no?, la Virgen del Carmen, ¿no?, y en las ocupaciones de las comunidades o parroquias que tienen como patronales del Carmen, ¿ya?, vamos a pedir unos momentos, hijos, para despedirnos con esta oración a la Virgencita del Carmen para que realmente el día de hoy, que es su fiesta, nos proteja, ¿no?, en la ocupación de la Virgen María, nos proteja de este tiempo difícil, ¿no?, de esta pandemia, este virus que está dando, mucho cuidado, hijos, cuídense, ¿ya?, se dice que muy pronto, dice, va a salir ya la vacuna, pero hasta cuándo nos llegará a nosotros, ¿no?, ya para septiembre o sexto ya va a estar saliendo la vacuna, pero, como, ¿son cuántos millones tenemos en el mundo?, 2500 millones, 2500 millones de habitantes, ¿no?, entonces hay países que ya la tienen la vacuna, ¿no?, pero por lo tanto hijos, hay que cuidarse, hay que cuidarse estas familias y estas familias que sean adultos o su abuelito, ¿ya?, entonces vamos a red goes al Padre Nuestra Nave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, no hagas en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos venden. Y no nos dejes caer en la tentación. María, no nos está mal. Amén. Dios, que salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que las oraciones que ustedes estén elevando a la Virgencita del Carmen, que Dios las reciba. Pídanle, hijos, que no seamos oídos, pidan solamente lo que ustedes pidan por los demás, ¿no? Y practiquemos la solidaridad que deben de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijos, hasta la próxima clase. ¿Ya? Estamos en el mes de la patria. Mucho, mucho, tenemos que estar en darles el amor patriótico a nuestra nación, ¿ya? En el momento que estamos pasando, ¿ya? Hasta la próxima clase, hijos, ¿ya? Muy bien.